Venir a la luna, venir un día a volar Pedí andar en barco por todo el inmensa mar Pedí bajar estrellas, pedí poder viajar Pedí mil cosas bellas que en tu amor vine a encontrar Porque lo que me entregas, porque lo que me das Tu amor llena de magia y todo puedo realizar No es cuestión de amarte, de los ojos de raro No puedo ir más allá de lo que pueda imaginar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Hay amor de más, cada día más Nunca nada igual, sobre aquel venta Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé 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 Olero, 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 ola